Bueno, pues en todos los aspectos la verdad que tiene sobre todo mucho mérito el inicio del equipo, de nuestro equipo, el inicio del partido que ha tenido después de las 4 o 5 horas de viaje que se ha pegado el grupo, se nos hace la mañana, pues bueno, era importante salir muy enchufado y muy activado y bueno, siempre con la pesadilla que te deja ese largo viaje, pues ya tenemos experiencia en otros partidos de que nos podía afectar y lo que hemos intentado eso, mentalizar al grupo de que teníamos que poner de nuestra parte para que eso no sucediera. Lo hemos conseguido y eso, bueno, pues nos ha dado varias acciones al principio de peligro, sorprender al rival con llegadas y ocasiones y bueno, y con la suerte esta vez, o el acierto más que la suerte en esta ocasión de que dos de ellas pues han sido goles y nos dan cierta ventaja. Luego creo que con el 2-0 hemos pegado un poco de exceso de confianza y le hemos dado vida al rival, pero bueno, en la segunda parte excepto en los primeros minutos en los que ellos tuvieron un par de educaciones claras en las cuales la solventó bien nuestro portero Mario. Luego también hemos tenido para sentenciar con un tiro inclusive de Javierillo al palo, un mano a mano de mayor con el portero, que bueno, que al final te hace pues si no acierta y sentencia en el partido termina sufriendo porque bueno, cualquier acción a balón parado, cualquier contragolpe, cualquier error puntual el rival puede aprovecharlo para empatar y bueno, y al final pues se consigue esa victoria, esta victoria muy importante para todos, para el club, para el equipo, para el grupo, que bueno, que nos hace dar un paso importante en el objetivo principal y acercarnos además ante un rival a día de hoy directo. ¿Qué has sentido en el sentido de que el equipo lleva tanta onada sin ganar fuera de casa? ¿Cuál es tu sensación después de haber vuelto a la sonda victoria? Bueno, es un reto que llevábamos bastante tiempo con él, ¿no? Que nuestros equipos normalmente suelen ser equipos que compiten igual dentro que fuera de casa y este año, bueno, por circunstancias a veces ajenas incluso a nosotros, pues nos ha dado porque el equipo siempre o en muchas ocasiones ha hecho mérito para ganar encuentros fuera de casa, como puede ser el día de Ceuta, el día de Cadiz Bay y bueno, y al final por esa falta de cierto que hoy hemos tenido y que otras veces no, pues no ha caído de nuestro lado, pero en cuanto a la actitud y el juego muchas veces el equipo fuera de casa se lo ha merecido y no ha caído y tenemos ganas de que casi fuera, así que bueno, también nos quitamos el astre que llevamos tanto tiempo atrás y que tantas veces en el entorno propio se comenta, bueno, pues también nos zanjamos un poco, además en un momento importante, en un momento determinante, como siempre son las cinco o seis jornadas últimas de la temporada, en la cual, bueno, pues todos, pues los puntos suelen ser ya casi tajantes, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues nos vamos con esa sensación también de haber conseguido, pues superar esa limitación que teníamos fuera de casa. Sí, la verdad que bueno, que ha sido un golpe cabeza con cabeza, nada intencionado, del jugador rival, el cual, bueno, él ha sido peor parado y estamos, bueno, en pensas de la evolución, es verdad que del hospital, en principio parece que solo el golpe, bueno, pero tenemos que tener cautela y esperar a ver qué nos dicen los médicos, porque la verdad que bueno, que ha sido un golpe fortuito en la cabeza, pues bueno, siempre hay que tener precaución. Queda todavía, no hay nada para llegar al final de la liga, pero ¿crees que este triunfo de matar a las del equipo para intentar agarrar la permanencia lo antes posible? Hombre, normal que sea así, ¿no? Sobre todo porque venimos ahora, creo que son siete partidos sin conocer la derrota, mantenemos esa dinámica, hacemos incluso, bueno, le damos más valor a los empates que hemos conseguido atrás y ahora parece que ganan más valor y que nos dan ese salto en cuanto a puestos o puntos en la clasificación y al final tenemos que, bueno, que aunque sea de uno en uno lo importante es puntuar, no perder y porque cuando consigue convertir ese empate en una victoria, uno de ellos, pues bueno, pues le da ese valor que hoy le ha dado a todos los partidos que llevamos de aquí para atrás, dando sobre todo una buena imagen y un buen rendimiento, excepto puntos en puntos específicos, como puede ser la primera parte de la semana pasada, pero en general el equipo está rindiendo un buen nivel y lo único que nos falta, bueno, pues ganar también con cierta tranquilidad algún partido porque al final siempre terminamos ganando con cierto sufrimiento, pero bueno, este es nuestro signo de esta temporada, ya lo sabíamos, que era una temporada en la cual teníamos que asentar la fase y conseguir la permanencia lo antes posible y en ello estamos. La verdad que es increíble, es increíble porque, bueno, ver a Carlos del colectivo con incluso la familia, desplazarse un domingo de ramos aquí, a todos los aficionados además que han estado, Tomás y algunos que otros directivos como Vili, José María, que sabemos los capillitas que somos en Jerez y los creyentes que somos en esta fecha con las protecciones y un día de domingo de ramos allí, pues bueno, es uno de los días de los más importantes de la ciudad y que no nos sintamos solos y que vengan a tantos kilómetros de distancia a apoyarnos, creo que bueno, que la victoria tiene que ir sobre todo para ellos, para el grupo evidentemente de jugadores que están haciendo un esfuerzo tremendo y que necesitaban esta victoria fuera de casa por fin, pero también por ellos, por ese esfuerzo de un día tan señalado en Jerez, bueno, pues acompañarnos y darnos el saliente desde la grada.